¡Suscríbete! Voy a hacer un juego con ustedes, es para que ustedes participen un poco más en el canal Y bueno, yo también, ¿no? O sea, para que me conozcan un poco más y al mismo tiempo ustedes jueguen, ¿no? Este, este juego es algo, algo sencillo Es algo divertido también Yo creo que se van a divertir, sí, este, ya cuando lo haga Y bueno, pues ya sin darles más choro, pues vamos a decir de qué es el juego, ¿no? Obviamente Bueno, el juego es simplemente de preguntar Así, como ustedes lo escuchan, preguntar O sea, pueden preguntar lo que ustedes quieran sobre mí Este, lo que les interese ¡Ah! Este, sobre mí Y... pues obviamente, este, yo les intentaré contestar todo Voy a contestar las preguntas en otro video, obviamente En un video que sea así como... de parodia Háganme cuenta que yo voy a... A decir, este, la pregunta Con una voz graciosa Y ya me la... ya lo voy a contestar, ¿no? Esta vez, como ya saben, pues la víctima voy a ser yo Yo voy a ser el que conteste esta vez las preguntas Este... Cada rato voy a estar cambiando el personaje Por ejemplo, alguna vez va a ser la oveja Tal vez, tal vez Este... O algunas veces puede ser la enfermerita del amor No sé, o sea Depende, ¿no? Pero pues... La ventaja de que esta vez sea yo Pues es porque pueden hacer preguntas más Pues... Para conocerlos más, ¿no? O sea, de los que les interese Al final de cuentas, las preguntas pueden ser lo que ustedes quieran A lo que a ustedes se les ocurra Lo que ustedes tengan ganas de preguntar Ya saben Este... Y esto es, como ya les dije, con la finalidad De que... Se integren más al canal Este... Y también va a ser como una especie de... Vlog O sea... Voy a dar, si ustedes quieren, pues mi punto de vista de varias cosas Este... Ya depende de las preguntas que ustedes hagan, ¿no? Obviamente Entonces... Pues eso es prácticamente este juego Espero que... Que todos participen, la verdad Y la única forma en la que pueden participar No sé si ya lo mencioné Creo que... Bueno Si no lo mencioné Se los digo rápidamente Ustedes escriben su pregunta en el comentario Bueno, en los comentarios de este video Y hagan de cuenta que... Que una vez que ya lo tengan ahí Este... Deben de ponerle... Si ustedes quieren que sea anónimo O sea... Por ejemplo Cuando salga su pregunta Quieren que no... Que no diga quién... Quién fue el que la preguntó Pongan entre paréntesis al final de su pregunta Anónimo Por favor Eso si no quieren que salga su nombre En cambio Si quieren que salga su nombre Pues nada más dejen la pregunta en el comentario de este video Y pues yo creo que el video de las respuestas Lo voy a subir Lo voy a subir yo creo que por el viernes O el... El fin de semana del... ¿Cómo se llama? Pues sí, el fin de semana de esta semana Perdón la redundancia Pero así Entonces Si ustedes quieren participar Ya saben lo que tienen que hacer Si ustedes no quieren participar Pues hagan caso omiso Y pues disfruten del otro video Porque va a estar gracioso Se los prometo Intentaría hacerlo lo más gracioso posible Y pues ya les digo Esto es con la finalidad de... De divertirnos Este... ¿Qué más les puedo decir? Pues sí Esto es prácticamente Nuestro juego Esta vez Como ya les dije Este... Yo seré el que haga Las respuestas Las voces Todo, todo por el estilo Entonces Este... Están advertidos que pues Por ejemplo Si son preguntas muy manchadas Que sí se pueden Eh... Pues obviamente Este... ¿Cómo se llama? Pues obviamente Pues voy a contestar Como cosas así Como random ¿No? O sea, jugando Al final de cuentas Es un juego Entonces Depende de la pregunta Del tipo de pregunta Y todas esas cosas Y pues les digo Yo creo que De tolerancia De tiempo En que pueden hacer la pregunta Va a ser de... Desde hoy Hasta... Sí, hasta el viernes Para que el sábado Sube el video Bueno Entonces Pues... Eso es todo Por hoy Espero que les haya gustado Este video Espero que les haya gustado La propuesta Sobre todo Y pues espero Sus preguntas En los comentarios Ya depende Si son muchas preguntas O muy pocas preguntas Pues este... Haré este juego ¿No? Y... Bueno Hasta aquí dejamos el video Nos vemos hasta la próxima Y... Se cuidan Adiós